Hola a todos y bienvenidos a Pro Wrestling Network para este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de una historia que nunca sucedió. Hoy tenemos un segundo episodio de nuestra serie, El Plan Original. Y en esta ocasión vamos a hablar de una de las agrupaciones más importantes de los años 2010 en la WWE, The Nexus. Este video es una especie de remake de lo que hice hace algunos años en mi antiguo canal, pero está actualizado con cosas que habrían afectado hasta la actualidad. Así que sin más preámbulos, comencemos con este video. The Nexus fue uno de los grupos más dominantes en la historia moderna de WWE. Y a pesar de que al final la agrupación terminara enterrada por John Cena y al final con algo de ayuda de CM Punk, los planes que WWE tenía para ellos eran muy grandes, al nivel de que quedarían plasmados en un lugar importante de los libros de historia en la compañía. Para llegar a la parte de la historia en donde los planes cambiaron, debemos antes recapitular todo lo que sucedió previo a esto. Por eso, lo más prudente será remontarnos al 7 de junio de 2010, fecha en la que el equipo debutó interfiriendo en la lucha estelar de Raw entre John Cena y CM Punk. Wade Barrett salió del backstage con un micrófono, mientras que el resto de la agrupación salió de entre el público. Después de eso, atacaron brutalmente a los dos competidores, al árbitro y a todo el personal que se encontraba en ringside en ese momento, además de desmontar la mesa de comentaristas y gran parte del ring, teniendo uno de los debuts más impactantes en la historia. Durante las siguientes semanas se exigieron contratos para todos los miembros de la agrupación, además de una disculpa por cómo fueron tratados en NXT cuando era un reality show. Después de que el gerente general se los negó, decidieron atacarlo y dejarlo fuera de circulación, además de continuar con los ataques a todas las superestrellas que se encontraban en el backstage. En el evento Fatal 4 Way, The Nexus interfirió en un combate de cuatro esquinas por el campeonato de WWE, atacando a todos los participantes. Sheamus, aprovechando el ataque, se convirtió en el campeón máximo de la compañía. El 21 de junio de 2010, Vince McMahon nombró a un gerente general anónimo, el cual ofreció contratos a los siete miembros del grupo, con la condición de que no atacaran a más superestrellas ni árbitros, por lo que en las siguientes semanas el grupo atacó a varias leyendas y miembros del Salón de la Fama. Un mes más adelante, John Cena les pidió una tregua, pero se negaron y como contraoferta lo invitaron a unirse al grupo. Cena se negó y posteriormente se pactó un combate de 7 contra 7 entre el equipo Nexus contra el equipo WWE, contando con aliados muy importantes en el roster de la empresa. A partir de aquí los planes comienzan a cambiar, y a pesar de que esta modificación parece inofensiva para el plan real, esto es causante de un efecto dominó impresionante. Hace algunos años, Edge y Chris Jericho revelaron que el plan original para ese combate era que el equipo Nexus ganara la lucha, sin embargo, John Cena cambió la opinión de los altos mandos, beneficiándose personalmente. En estas entrevistas, ambos revelaron que ellos no querían ganar ese combate, e intentaron hacer que Cena cambiara de parecer, pero él nunca estuvo dispuesto a perder. Después de una larga rivalidad con Cena, que incluyó que este se uniera al grupo y luego fuera despedido, además de que Cena enterrara literalmente bajo una montaña de sillas a Barrett en TLC, hasta que poco después CM Punk se unió al grupo y como líder expulsó a Barrett, Slater y Gabriel, para después abandonar a los que quedaban y terminar con el Stable tras cuatro meses de liderazgo. Aunque lo veamos superficialmente, nos damos cuenta de que el grupo se vino abajo a partir de SummerSlam, y es cierto, pero ¿qué habría pasado de no haber perdido ese combate? Pues eso es lo que les diré a continuación. Por cierto, he de decir que el plan original se mantuvo por un corto tiempo más, obviamente siendo ligeros cambios, pero más adelante el plan sería descartado por completo. Después de la supuesta victoria en SummerSlam, el líder del grupo, Wade Barrett, usaría su cláusula por el campeonato de WWE en Night of Champions tal como lo hizo, enfrentándose a Sheamus, Randy Orton, John Cena, Edge y Chris Jericho, logrando ahí capturar el campeonato máximo de la WWE con ayuda del resto de la agrupación. Después, en Hell in a Cell, John Cena retaría a Barrett, y este pondría su título en juego con la condición de que si Cena perdía, formaría parte de Dinexus. El resultado se daría tal cual y como sucedió, Barrett siendo el ganador debido a la distracción de Harris y McKilliculty costándole la lucha a Cena. Con esto llegamos a Breaking Right, el punto clave de este plan, y la prueba de que WWE sí pensaba ejecutar este storyline. Por un lado, Barrett defendería el campeonato de WWE ante Orton con Cena en su esquina. El combate se desarrollaría igual, con Dinexus interfiriendo y con Cena sacándolos para que Barrett no perdiese por descalificación. Sin embargo, el líder debía haber regañado a Cena mucho más fuerte, ya que él quería que la lucha terminara con ese resultado. Tras la distracción de regañar a Cena, Orton aplicaría el RKO y ganaría el campeonato. Por otro lado, y esto sí sucedió, el resto de los miembros atacaron a The Undertaker en su combate de enterrado vivo, costándole la lucha y el campeonato mundial pesado. Después de esto, Barrett le reclamaría y culparía a Cena por su derrota en Breaking Rights, pactando una lucha de revancha para Survivor Series, con Cena como referee especial y con la estipulación de que si conquistaba el título de nuevo, Cena sería liberado del grupo, pero si perdía, sería despedido de la WWE, tal como vimos que sí sucedió. Y lo que nos entregaron finalmente en ese evento fue lo que debía pasar originalmente, con Cena costándole a Barrett ese combate. Ya para TLC, el combate entre Cena y Barrett sí sucedería, pero el inglés se llevaría la victoria. Esto haría dos cambios muy importantes a lo que al final terminó sucediendo, ya que The Miz no canjería el maletín de dinero en el banco hasta después de TLC, además de que Punk no se habría unido a The Nexus. A pesar de esto, Punk y Orton sí hubieran tenido su feudo camino a WrestleMania 27. Además, Slater y Gabriel habían permanecido en el grupo y Mason Ryan jamás se habría unido. En Royal Rumble no hubiéramos visto una gran diferencia, ya que todos los miembros de la agrupación habrían estado en la batalla real con Cena eliminando a cada uno de ellos. Algo parecido a lo que vimos. En Elimination Chamber, Barrett debió haber estado participando en el combate que determinaría al retador del campeonato de WWE en WrestleMania sustituyendo a Truth dentro de la cámara de la eliminación. La lucha habría transcurrido casi igual, salvo que Punk habría sido eliminado por Orton y Barrett hubiera llegado hasta el final, pero habría perdido por una interferencia de The Undertaker, que volvía para cobrar su venganza sobre el grupo por lo sucedido en Breaking Rides. Camino a WrestleMania, Ticker hubiera eliminado a cada uno de los miembros del grupo, dejándolos fuera del evento. Menos a Barrett, que llegaría solo a la vitrina de los inmortales para enfrentarse al Enterrador. Ya en el Magno Evento, y después de una lucha medianamente larga y sin interrupciones por parte de los miembros de la agrupación, Barrett habría logrado vencer al Enterrador, terminando su racha de victorias, que ahora marcaría 18 victorias y una derrota. Esta a manos de Wade Barrett. Personalmente, siento que a pesar de que la historia se hubiese mantenido intacta, Barrett posiblemente habría perdido contra el Enterrador en el Magno Evento de cualquier forma. Si bien no lo hubiera dejado en una posición tan alta como si sí lo hubiese derrotado, creo que habría sido un resultado mucho mejor. Además, de ahí pudieron comenzar una historia en la que los demás miembros de la agrupación dejan de verlo como líder y terminan en el Stable de una forma correcta. Ya no pude encontrar información de lo que habría sucedido después, pero de haber pasado como mencionaba con el final de la racha de Taker, estoy casi seguro de que Barrett habría reconquistado el campeonato de WWE, además de que el equipo habría tenido un final de verdad, como decía, solo que unos meses más tarde. Si bien es un resultado que crearía a una de las máximas estrellas para los años siguientes, tiene algunos puntos negativos, ya que no habríamos tenido el gran combate de Undertaker contra Triple H de ese WrestleMania, y la lucha dentro de la celda infernal del año posterior no habría sido de tanto impacto como lo fue, y tal vez incluso ni siquiera hubiera pasado. Además, Barrett seguramente habría tenido uno o dos reinados mundiales más. Los miembros del equipo posiblemente habrían tenido un mejor paso por la empresa tras la separación del grupo. Con esto hablo de Slater y Gabriel, que posiblemente podrían haber seguido como un equipo importante para los años posteriores. Eso también incluye a Michael McGilliculty, quien podría no llegar a haberse transformado en Curtis Axel unos años más tarde. Otra incógnita que me surge, y creo que es bastante importante, es qué habría pasado con Husky Harris, ya que de mantenerse como miembro del grupo y con ese nombre, podríamos no haber tenido nunca a un Bray Wyatt ni a The Finn. Un cambio importantísimo que seguiría pesando hasta nuestros días, es que Brock Lesnar no habría roto la racha del Undertaker en 2014. Posiblemente sería igualmente una bestia y tendría varios de los logros que tiene en la actualidad. Sin embargo, le faltaría uno de sus logros más grandes, si no es que el más grande. Y bueno, con eso estamos llegando al final del video. Si les gustó, les sugiero que se suscriban para más contenido, tanto de WWE como de muchas otras empresas, tanto de Estados Unidos como de México, Europa y Japón. Además, dejen su like si les gustó y compártanlo para que más gente se pueda enterar de este video. Dejen en los comentarios su opinión de qué creen que habría pasado después de esta historia y si creen que esta historia de verdad iba a suceder. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.